La deuda pública de Honduras es ahora el mayor gasto del gobierno. En 2013 creció un 10.9%, por lo que en 2014 el gobierno deberá pagar poco más de 1.500 millones de dólares. El 18 de enero de este año se aprobó el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, correspondiente a poco más de 9.000 millones de dólares. Dentro de este monto, la deuda pública representa la carga económica más alta, sobrepasando incluso el monto que se para las partidas de educación, salud, seguridad e interior y población. Según expertos, el incremento de la deuda pública es insostenible para el país y advierten que Honduras llegó al límite de su capacidad de endeudamiento, por lo que sostienen que es importante que el gobierno adopte medidas en cuanto a ingresos y egresos, para lograr así equilibrar el presupuesto.